Te están desinformando Te están desinformando Un chance más pues Un chance, aprovechenlo ¿Dónde están las mujeres de Bolívar? Que damos tabla Tabla para no pelear Pero son las mujeres Ganaron las mujeres, las mujeres siempre ganan Las mujeres siempre ganan Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla Yo sé que es así Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito Y va a decir en la casa Epa, a levantarse con la Diana Carabobo Porque hay que ir a votar Claro, y el que no vota no come Para el que no vote no hay comida ¿Ah? Yo no sé El que no vote no come Se le aplica una cuarentena ahí Sin comer Pero la mujer va a estar ahí Porque la mujer le va a decir al hijo Hijo, tú no viviste lo que yo viví Tú no has sufrido lo que yo sufrí de joven Aquí los jóvenes, los trabajadores Y me corrigen los hermanos trabajadores Si es verdad o es mentira Aquí no tenían vida para nada Eran perseguidos Más de once mil muertos Desaparecidos Todavía quedan tres mil Trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes No había paz con la miseria No había paz con el hombre Con la mujer Es con la revolución bolivariana Que se le ha dado el espacio A los hermanos de los pueblos originarios Es con la revolución bolivariana Que se le ha dado el espacio a la mujer Es con la revolución bolivariana Que hemos encontrado un camino Para luchar, para vivir mejor Todas y todos Miren, estos candidatos que están aquí Se parecen al pueblo Estos compañeros son pueblo No necesitan estar con poses Con simulaciones Yo los voy a llamar Para que agarren un poquito de sol Te están desinformando Yo es que, es que claro Cuca es un homenaje permanente A Cayetana Álvarez de Toledo Cada vez que habla Es imposible no acordarse de ella Pero ya El grupo parlamentario Lo controla Teodoro No vas a controlar a Cuca Si viene controlada de casa Bueno y ahora Dos detalles del futuro Que nos espera Que es Venezuela Pero ni siquiera Españizuela No, no Porque España como tal La rompen La rompen Que se la cargan Vamos, que se la cargan Que vamos a un referéndum De ruptura en el País Vasco Y en Cataluña Que a eso va este gobierno Mientras Pablo y Teodoro Pablo, Pablito, Pablete Y Teodoro, Teodorico Y Teodorete Están tumbados Como Bartolo Hace los vagos Esperando que pasen Tres años A ver si el desgaste De la crisis económica Hace que les llamen A la Moncloa Pero vamos a ver So payasos ¿Creéis que en Venezuela Hugo Chávez Ganó todas las elecciones? ¿Pero creéis Que los revolucionarios Van a dejar Que la gente Opine que están mal? Yo Y pensar que alguna vez Parecieron inteligentes Pues toma nota Mira Venezuela El gobierno venezolano Amenaza con retirar La comida A los que no voten En las elecciones legislativas Del 6 de diciembre El presidente De la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Ha amenazado Con una cuarentena Sin comer A los que no acudan A las urnas Y dependan De la ayuda social Mientras tanto Nicolás Maduro Comienza a presentar A su hijo Nicolásito Como el heredero De la república La oposición Y gran parte De la comunidad internacional Consideran como fraudulentos Estos comicios Te están desinformando Bueno vamos a ver Hay una cuestión Que después de ver La rueda de prensa Ya digna realmente De Caracas Porque la rueda de prensa De ayer Podía haberse Celebrado perfectamente Caracas A lo vicepresidente O aquí Diosdado Cabello Que tiene ese programa Que se llama Con el mazo dando Pues fue así Te están desinformando